Siempre intento que mis jornadas de trabajo sean muy productivas y generalmente lo consigo, así que en este vídeo te voy a dar unos cuantos trucos para que tú también puedas conseguirlo. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y para mí la productividad es muy importante, es decir, poder hacer más tareas de trabajo en menos tiempo y así aprovechar mejor tu jornada laboral, porque al final no se trata de pasarse un montón de horas delante del ordenador calentando la silla, sino de aprovechar mejor ese tiempo, hacerlo de forma más óptima y así poder completar más tareas de tu lista. En este vídeo te voy a dar unos cuantos consejos, más o menos divididos entre software y aplicaciones que utilizo y también algunos trucos de productividad que yo utilizo en mi día a día y que creo que te pueden venir bien. Y empezando por software, de lo primero que te voy a hablar es de Setup, que además es el patrocinador de este vídeo. Setup es un servicio de productividad para Mac y para iPhone que incluye un montón de aplicaciones para hacer todo tipo de tareas en tu vida diaria y así ser más productivo. La gracia de Setup es que todas esas aplicaciones son de pago, pero tú únicamente pagas una sola cuota mensual y con esa cuota única tienes acceso a todas las aplicaciones incluidas en su catálogo, que créeme, son un montón. Tienes muchísimas para elegir. Además es una colección que es muy fácil de gestionar, se instalan y desinstalan con un clic, se actualizan automáticamente y hay un par de cosas que me gustan especialmente de Setup. Primero el buscador, porque además de localizar aplicaciones por nombre, si lo conoces, también las puedes localizar por tareas. Si por ejemplo quiero editar fotos, pues me encuentran aplicaciones que sirven exactamente para eso. Y otra cosa que me gusta también son las colecciones, que son como packs temáticos de aplicaciones en torno a una profesión en concreto, a una tarea en concreto, a un tipo de usuario, pues por ejemplo para programadores, para diseñadores, para editores de vídeo, etc. Las tienes aquí organizadas por temática y así es mucho más práctico para instalártelas y usarlas. Y ojo porque ahora hay una oferta especial en Setup que son las 10 semanas de productividad. Si te creas una cuenta en el servicio de Setup entre el 18 de abril y el 20 de junio, que son esas 10 semanas de productividad, en vez de tener una prueba de 7 días, tu versión de prueba será de 14 días. El doble de tiempo para poder probar Setup, poder ver todas las aplicaciones que incluye, probarla con tiempo de sobras y así decidir si te sale a cuenta suscribirte a este servicio o no. Te dejo un enlace en la descripción con toda la información para que puedas evaluarlo y te animo a que lo pruebes porque 14 días gratis la verdad es que está muy bien. Además de las aplicaciones de Setup que te acabo de enseñar, otras dos aplicaciones que utilizo en mi día a día son Trello y Google Calendar. Trello es como una especie de tablero de ideas virtual que sirve para organizar todo tipo de proyectos. La idea de Trello es que tú ese proyecto lo dividas en diferentes categorías, que son las listas que aparecen en el tablero, y dentro de cada una de esas listas puedes crear tarjetas. Y cada tarjeta corresponde a una tarea, a una idea, a un concepto, etc. Depende del proyecto que estés organizando. En mi caso, como utilizo yo Trello, es que tengo un tablero con todas las ideas que tengo pensadas para vídeos que voy a hacer en el futuro. Las tengo clasificadas por categorías según el tipo de vídeo que sean. Una para tutoriales y trucos, otra para vídeos donde hablo de aplicaciones, otra para las reviews que hago de hardware, de móviles, tablets, etc. Y en cada una de ellas creo una tarjetita con una idea para un vídeo individual. A esas tarjetas además luego les puedes añadir un montón de información. Puedes poner enlaces para complementar la información que tengas, imágenes, comentarios... De hecho, el tablero lo puedes compartir con más gente para que varias personas puedan acceder a la misma información si se trata de un proyecto colaborativo. Vamos, que Trello es una herramienta súper completa que sirve para un montón de proyectos diferentes. Y en mi caso, lo utilizo sobre todo para organizar ideas para vídeos. Así que todas esas ideas que veo por internet o que me comenta gente o que incluso muchos de vosotros me enviáis por comentarios pues que no se pierdan, las tengo ahí guardadas y en algún momento se convertirán en un vídeo. Y respecto a la otra herramienta, a Google Calendar, la verdad es que le doy un uso muy concreto, que es ya ponerle una fecha fija a cada uno de los vídeos que voy a publicar en mi canal. Una vez que tengo ya las ideas acumuladas en Trello, pues decido cuáles voy a hacer cada semana, por ejemplo, y ya les pongo una fecha. Y en ese momento es cuando esa tarea que tengo en Trello pasa a ser un evento en el calendario de Google y ya es un vídeo que tiene una fecha concreta. Y a partir de ahí, pues ya me organizo yo de cuándo toca grabarlo, si hay que probar alguna cosa antes, si tengo que salir a grabar algo fuera, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eso ya depende, claro, de cada tipo de vídeo. Lo que me gusta de Google Calendar es que de un vistazo puedes tener muy claro, al menos en mi caso, cómo tienes organizado el día, la semana o incluso el mes. Puedes ver qué día toca cada vídeo, cuánto tiempo falta para que salga un vídeo que ya tienes planificado para tal día. E incluso además a veces utilizo códigos de colores para marcar si un vídeo todavía no está grabado, si está en proceso de edición y si ya está publicado. De forma que ya con solo un vistazo tengo exactamente claro dónde está, en qué proceso está cada vídeo y cuánto queda por hacer de alguno que otro que tenga pendiente. En general me gusta trabajar con aplicaciones que funcionen con la nube. Vamos, que sincronicen contenido online y así puedan ser accesibles desde cualquier dispositivo. No solamente desde el ordenador con el que suelo trabajar cada día, sino también, por ejemplo, pues desde una tablet o incluso desde el propio móvil. Aquí, como veis, pues tengo mi aplicación de Google Calendar con todas las ideas de vídeos que ya tengo fecha y que también se veía antes en el ordenador, pues también las tengo aquí en el móvil y las puedo consultar en cualquier momento. Y lo mismo con Trello. Aquí también tengo el tablero que os enseñaba antes, pues con todas las listas, las tareas, las diferentes fichas. Puedo organizar el trabajo igual, las puedo cambiar de orden, las puedo editar, etc. Esto me gusta mucho porque así realmente puedo trabajar desde cualquier sitio y aunque me pille fuera de casa, si necesito hacer cualquier cosa en el calendario o en Trello, lo puedo hacer directamente desde el móvil. Aunque por otro lado, y esto seguramente te va a sorprender, aparte de las aplicaciones, también me gusta usar agenda de papel. Esta agenda está en mi escritorio y la consulto cada día porque aquí es donde tengo todas mis tareas para el día. Las aplicaciones que te he enseñado están muy bien para organizar todo el trabajo referente al canal y referente a la publicación de vídeos, ideas para vídeos y vídeos con su fecha ya programada. Pero en la agenda tengo muchas más cosas pendientes. Tengo reuniones, tengo emails que tengo que responder, tengo tareas de redes sociales, de colaboraciones, de entrevistas... En fin, un montón de cosas que ya se escapan a lo que es el universo del canal de YouTube y de las que también tengo que hacer seguimiento. Y te prometo que he probado un montón de aplicaciones de tipo agenda, para el móvil, para el ordenador, online, offline, etc. Y nada, me funciona tan bien ni me gusta tanto como la clásica agenda de papel. Así que sí, en ese aspecto, la verdad, soy un poco antigua y prefiero esta solución tan clásica a una aplicación de móvil. Y mira, hablando de eso, de la diferencia entre utilizar una agenda de papel o una aplicación de móvil, pasamos a la última parte de este vídeo en la que me gustaría darte tres consejos muy básicos que pueden mejorar tu productividad en el día a día. El primero es que busques el método para planificar y para gestionar tu trabajo que mejor te vaya. No te dejes llevar por las modas, porque todo el mundo utiliza Trello o todo el mundo utiliza Slack o Notion o aplicaciones que se ponen muy de moda para estos objetivos. Si a ti lo que te va bien es un trozo de papel con un bolígrafo al lado del teclado, pues utiliza eso. Y ya con eso te organizas el trabajo estupendamente, tienes todas tus tareas bajo control y sientes que tu jornada laboral es realmente productiva. Hablando de jornadas laborales productivas, es muy importante planificar bien, ya sea con una aplicación de móvil o con una agenda de papel o con el método que hayas elegido, porque es el que mejor te funciona a ti. Es muy importante tener una buena planificación y saber a qué vas a dedicar tu jornada laboral. Yo normalmente la agenda me la hago el día anterior por la tarde. Cuando acabo la jornada de ese día, las tareas, paso a la página siguiente en mi agenda y planifico un poco cómo va a ser el día siguiente. El vídeo que tengo que grabar, los emails que tengo que responder, las cosas que tengo que gestionar, etc. Todo eso me lo apunto ya por la tarde y así al día siguiente, por la mañana, después de desayunar, cuando me siento en el ordenador, ya sé perfectamente lo que tengo que hacer. Si por la tarde estás muy cansado y no te apetece, que oye, lo entiendo, pues al menos dedica los 15-20 primeros minutos de cada jornada a planificar tu día y así tendrás bien claro qué es lo que tienes que hacer, cuáles son tus tareas más importantes y cómo distribuir todo el tiempo que tienes para ellas. Y una vez ya te pones a trabajar en esas tareas que has planificado en tu agenda o en tu aplicación o lo que sea, por supuesto hay que centrarse en esas tareas. Para ello, pues hay diferentes métodos de productividad. Está el método Pomodoro, por ejemplo, que hemos hablado antes de él brevemente. Y luego una cosa que yo te aconsejo sí o sí, que es súper básica, es poner el móvil en modo no molestar. Yo antes lo hacía solamente cuando grababa los vídeos, cuando estoy grabando pues siempre lo tengo en no molestar, claro, para que no me entre ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna notificación que pueda interrumpir la grabación, que es muy rollo la verdad. Pero lo cierto es que últimamente cada vez lo pongo en no molestar durante más tiempo, sobre todo durante mi jornada de trabajo, porque a veces necesito concentración para otros temas, aunque no sea grabar un vídeo. Y oye, el móvil está todo el rato pues que sin mensajitos, notificaciones, avisos, etc. Y puede ser realmente una fuente de muchas distracciones. Así que te aconsejo que pongas el modo no molestar, al menos para esos periodos de concentración máxima que necesites, y seguro que aprovechas el tiempo mucho mejor. Y otro consejo, antes de que se me olvide, es que si sueles trabajar con Gmail, con el correo electrónico de Google, si lo utilizas como herramienta de trabajo, si sueles recibir tareas en forma de correos electrónicos, no te puedes perder este vídeo que hice con trucos para ser más productivo cuando utilizas Gmail. Un vídeo con 7 trucos que te ayudarán a aprovechar mejor tu tiempo si Gmail es para ti una herramienta de trabajo. No te lo pierdas. Como siempre, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente.